Y hoy continuaron los play-offs de la Serie Nacional de Béisbol. Desde las 6 de la tarde en el Guillermán Moncada se miren Santiago de Cuba y Camagüey. Veamos cómo está este partido que se desarrolla en estos momentos. Recordemos que este es el sexto partido y en un cruce que marcha 3-2 favorable a los equipos locales. Ya lo tienen en sus pantallas, marchan igualado a uno cuando se juega el comienzo del noveno episodio. Y el equipo de softball femenino, cambiamos de tema, pues cerró hoy con medalla de bronce en el torneo de Cataluña. El periodista Hernández Luján con los detalles. Buenas noches Luján. Gracias Andy. Pues efectivamente con medalla de bronce cerró la actuación de la Selección Nacional de Softball Femenino de Cuba. En su paso por el torneo de Cataluña. Un torneo para rotación y preparación básicamente con miras al premundial de Valencia a comenzar el próximo martes. Pues bien, todo está listo para que el equipo cubano parta este domingo a Valencia. Y desde el día martes estará enfrentando a Países Bajos. Clasifican dos por cada grupo más los dos mejores terceros lugares con miras a esta Copa del Mundo de Italia que será en el verano de 2024. Muchísimas gracias. Deportes Hernández Luján. Gracias Luján y Cuba. Los dos primeros lugares de la etapa regular para discutir así el título mañana domingo en choque que comenzará alrededor de las 12 del mediodía. En la propia instalación según nos reporta el colega Pablo Otero. Y el multirrecordista mundial y guinés de dominio del balón, el cubano Eric Hernández, superó hoy el récord de más tiempo dominando el balón desde la posición de sentado con un kilogramo y medio de peso en cada tobillo. Según nos reporta el colega Roberto Partagás en el hotel Copacabana, Eric entabló un nuevo registro al dominar a la esférica por 3 horas, 4 minutos y 2 segundos para superar así por 2 minutos el anterior registro también en su poder. Y con esta información finalizan los deportes. Muy buenas noches.